Hola chicas, el día de hoy voy a hablar de un tema que ha sido petición, es sobre la depresión posparto y mi experiencia personal con la misma. Yo, lamentablemente, sufrí de depresión posparto en mis cuatro partos. En mis cuatro partos me dio, e incluso en dos pérdidas que tuve. Sí, yo tuve dos abortos espontáneos. Yo no diría tanto que espontáneos porque fueron un poco más tardíos, fueron a los tres meses más o menos ya de gestación, ya pasadas las doce semanas de embarazo. Y pues eso se lo voy a tratar en otro tema aparte. Y pues, sí, siempre me ha dado depresión posparto, a mí también, como a todas ustedes. Lo que voy a hacer es, haciendo el recuento, desde mi primer embarazo, desde mi primer parto, de mi hijo mayor, que ya tiene 17 años, se me acaba de graduar de la high school, del colegio, de la escuela, del bachillerato, como le llaman ustedes en su país, y estoy sumamente feliz. Acabo también de subir las fotos en Facebook, y pues sí, mi hijo de 17 años. Les voy a contar en cada uno de mis partos, y voy a tratar de ser breve, porque, claro, es un tema un poquito extenso. Exactamente sobre la depresión posparto, por qué ocurre, a qué se debe, pues ya yo subí un video sobre el tema, sobre el particular, explicando, a grosso modo, por qué sucede esta clase de cosas. Y pues te lo voy a dejar aquí arriba. Y pues vamos a entrar directamente en materia de mi experiencia, mi caso personal, lo que me ha pasado a mí durante el posparto. Cuando yo tuve mi primer hijo, yo tenía 19 años de edad, y recuerdo que la depresión me comenzó incluso una semana antes, más o menos, antes de dar a luz. Ya el día antes de dar a luz, yo tuve una cita médica, en mi cita normal, ginecológica de control, y era 7 de marzo, mi hijo nació 8 de marzo. Normalmente mi parto estaba para el 18 de marzo, yo casi nunca, no, ni casi nunca, nunca he cumplido 40 semanas de embarazo, a mí se me presentan los partos antes siempre. Y bueno, pues yo tenía mi cita de control normal, que ya se me hacían ya semana a semana, como es normal en el final de todo el embarazo. Y pues mi madre estaba conmigo, como siempre ha hecho, siempre a excepción de esta ocasión, pues conmigo para el parto. Mi mamá vivió en Nueva York, como ustedes saben ya, y pues ella venía siempre para mis partos. Y estaba conmigo en la consulta, y sentada yo, me recuerdo que me dio ganas de comerme un yunyun. Un yunyun es algo que en República Dominicana le llamamos yunyun. Es como un guayado de hielo, y le ponen un jugo encima. Y se llama así, se llama yunyun, no sé cómo le llamen ustedes en sus países. Y me dio ganas de comerme uno. Y le digo a mi mamá, ay mira, búscame uno, yo casi no podía caminar, no podía parar, mi barriga era bastante, bastante, bastante grande. Yo siempre hago barriga muy grande. Y mi mamá me dijo que no. Y me dijo, tú estás loca, vamos, tú te vas a comer eso, eso es de la calle, te puede tener bacterias, después te enfermas, no sé qué cosa. Y no, me lo quiso comprar. Pero muchísimo menos me dejó a pararme y buscarlo, yo no me dejó. Y eso me provocó una depresión horrible. Chicas, increíble. Como si me hubieran matado a alguien. Y yo comencé desde ese mismo momento a llorar en plena consulta, como una magdalena. Esa depresión y esa tristeza tan grande que me dio por eso, me duró todo el día, toda la noche. En la noche me comenzaron los dolores de parto. Día luz, cosa que no voy a detallar aquí. Día luz, volví a la casa y yo seguía con esa tristeza por eso. Según yo era por eso, yo no sabía en ese tiempo, yo no entendía. ¿Qué pasaba eso? Que a las mujeres les daba esa depresión, esa tristeza, poco antes del parto y después del parto. Y bueno, pues yo no sabía eso, que esto pasaba y pues me agarró de prevenida. Pues lloré muchísimo las primeras dos semanas, me sentía triste, me sentía devastada, me sentía falta de cariño, que ya no me atendían, que solamente atendían al bebé, que sobre todo el que llegaba le preguntaba por el bebé. Pero más o menos a las dos, tres semanas a mí se me quitó, se me pasó, por arte de magia, así como llegó, se fue. O sea, no fue tan grave. Ya para mi segundo parto, la cosa fue un poquito más dramática. Yo di a luz en esa ocasión a las 37 semanas exactamente y dos días, exactamente igual que como para Mayer. Y pues a mí ese parto se me presentó por una preeclampsia. Me puse de parto, o sea, no de parto. Me dio una preeclampsia en plena consulta médica y pues hubo que hacerme la cesárea en seguida. Yo estaba sola, solita. Mi marido en esa ocasión, pues, estaba, él se quedó en la casa. Yo me fui a la consulta sola y él se quedó en la casa. Y mi madre había también venido en esa ocasión, pero faltaban más o menos unas cuatro semanas para el parto y mi madre se había hecho una cirugía menor y estaba, pues, en la casa en reposo. Y pues yo estaba sola en la consulta. Igual, de igual manera, me metieron al quirófano y todo solita. El médico llamó a todo el mundo y llegaron todo el mundo, pero yo no vi a nadie. Así es que me sentí muy asustada y triste en ese momento del parto. Y ya luego cuando salí de cirugías, yo me quedé en coma en esa ocasión y cuando volví a recuperar el sentido, ya habían pasado dos días después del parto. Así es que yo me sentí otra vez bastante triste, sola, abandonada, devastada, que nadie me quería, lloraba constantemente. Luego ya me quedé con mi madre en las primeras dos semanas para la recuperación del parto y en casa de mi madre. Y mi pareja se quedó conmigo, mi marido se quedó conmigo en mi casa también. Nos quedamos allá, dejamos nuestra casita sola. Y pues, no. La primera semana yo me la pasé llorando. Llora que llora que llora y nada me consolaba. Y yo me ponía triste, me ponía a discutir con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, porque yo decía que no me cuidan, que no me quieren. Y ellas decían, pero yo no sé qué más vamos a hacer contigo si te traemos la comida a la cama y todo. Y yo que no, y llora, llora, llora y llora. Esa se me pasó como al mes, mes, dos meses. Esa me duró un poco más. Yo estaba bastante, bastante triste. Yo lloraba sola, de nada. Ya para la tercera ocasión con Alex, esa sí que me dio fulminante. Esa sí que sí que me tuvieron que dar calmantes, me tuvieron que hacer de todo, chicas. Porque Alex, ustedes saben que ya nació prematuro y ya esa historia ustedes se la saben. Pues en ese postparto de Alex, al yo no ver mi bebé, al bebé haber nacido tan pequeño, y yo vi, a los primeros tres días, yo estaba en cama, no me pude mover por la cesárea, pues yo solamente vi el bebé por fotos, porque estaba en otra lado del hospital, en Ecuador. Chicas, yo dije, me muero, me muero. Aparte de que fue mi primer parto sola, estando aquí en Alemania, sin mi mamá, sin mi familia. Yo dije, me muero. De esta ya me morí. Y yo lloraba, lloraba. Tanto que yo dejé de comer, yo dejé de, yo casi no dormía. Yo me la pasaba después que me pude parar solo al lado de la incubadora. Y me tuvieron que dar calmantes. Me tuvieron que dar calmantes para que yo durmiera y para que me tranquilizara, porque yo estaba que me iba a morir, pero ahora yo misma me iba a matar de la pena. Esa me duró como un mes más o menos. Y ya luego se me fue quitando de a poco ese miedo que yo tenía de que mi bebé se muriera. Ya ahora con el parto de Maya, pues para finalizar, pues otra vez me dio la depresión, pero no mucho. Esa me duró solamente como una semana. En realidad no fue tan poco profunda, ni me hubo que darme nada. Me sentí un poquito triste, un poquito preocupada y esas cosas, porque mi bebita nació un poquito bajo peso, pero todo salió muy bien. Pero yo creo que esa tristeza que me dio ya al final era más normal, porque claro, mi mamá quedó en venir y no se pudo a última hora. Pasaron unos problemitas y la niña nació antes de tiempo. Y pues otra vez estuve sin mi mamá. Y pues por eso me dio un poquito más de tristeza y pena. Pero no, esta vez no fue tan grave, ¿no? Bueno, chicas, esa es más o menos a grosso modo la historia completa de mis depresiones por parto, de mis cuatro partos, que ha sido igual que a ustedes, chicas, terrible, horrible. No les quiero alargar demasiado, demasiado el tema, pero sí lo que me gustaría saber, chicas, ahora es, ¿qué les ha pasado a ustedes en sus postpartos? ¿Han tenido depresión por parto? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se han recuperado? ¿Y en qué tiempo se han recuperado si es que lo han hecho? Yo espero que les haya gustado el video, chicas. Y cualquier cosa me la dejan debajo en los comentarios. No olviden también agregarme a su Facebook. Yo no tengo ninguna página de fans ni nada de eso, chicas. Yo soy una persona igual que ustedes, muy normalita. Yo lo que tengo es un Facebook personal que he habilitado para ustedes. Y me encanta, me encanta que me contacten por ahí, que hablen conmigo, que me hagan preguntas. Yo les respondo a todo el mundo, chicas, que necesite cualquier tipo de aclaración, ayuda, en la medida de lo posible y en lo que yo pueda ayudar. Esto ha sido todo por este video, chicas. Ya será hasta la próxima. Bye.